El Bebé A jugar uh 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 La mamá uh 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 Tiburón uh 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 Tiburón A bailar uh 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 A bailar uh 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 El Papa Uh 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 Tiburón Turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin, turuturutú Es el fin, turuturutú Es el fin, turuturutú Es el fin ¡Suscríbete al canal! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Jicoridi, choridoc! El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty. Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ouch Con agua te enjuago, agua, agua Porque usas agua para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre, uh Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó ¡Oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! ¡Mami, podemos ir al patio! ¡Es tan soleado hoy! En los columpios y el arenero ¡Mami, dime que sí! ¡Digo que no! ¡Solos no irán! ¡Mamá, por favor! ¡No! ¡Iremos todos juntos al patio de juegos! ¡Y a salvo estarán! ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! ¡No! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... ¡No, no, no! Un poco de pan, unto mermelada Que eso hay que ponerle y... ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No, no, no! ¡Ma, ma, ma! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! ¡Ma, ma, ma! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tome lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC ¡Guardé juguetes! ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¡Puedo comer una! ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va, por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau Miau, 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 miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va El león en el autobús rugiendo va, por toda la ciudad ¡Ja, ja, 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 Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! 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 Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Volveré a una muñeca enferma, tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó, él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó, él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó, alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó, él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó, él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es como girar Neptuno es azul El más frío, el más frío de su clase El más frío de su clase Mercurio, Venus Marte se conoce por de hielo cubierto estar Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter, Saturno Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es como girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno